Ok, nos encontramos con este NS que vamos a hacer una revisión del sistema de carga porque la batería se está descargando. Entonces vamos a revisar tres componentes. Uno, que la bobina esté funcionando correctamente. Segundo, el regulador. Y tercero, la batería. Entonces primero vamos a medir el voltaje de la batería. ¿Cuánto tiene? Dice que la batería tiene 12.33 voltios. Vamos a encender la moto y el regulador debe de aumentar la carga de la batería. Y aquí vemos que la moto está encendida. Y el voltaje más bien se va bajando el voltaje. Ok, entonces ¿qué vamos a hacer primero? Vamos a desconectar la bobina. ¿Cierto? Vamos a medirle resistencia a la bobina. Ponemos el tester en la escala de 200 ohmios. Esta bobina como es monofásica onda completa, pues tiene que medir entre ellas mismas la resistencia. Conectamos un cable aquí. ¿Cierto? Conectamos aquí. Aquí nos dice 0.6 ohmios. 0.6 ohmios. Ahora invertimos los cables. Invertimos los cables y nos marca la misma resistencia. Ahora, solo entre ellas mismas se mide la resistencia. Ahora vamos a probar que no esté aterrizada tierra. Aquí probamos y no. No nos marca resistencia. Probamos la otra. Probamos la otra punta. Hacemos tierra y no nos marca resistencia. Por ese lado la bobina está bien. Vamos a encender nuevamente la moto y vamos a probar cuánto voltaje nos manda en corriente alterna. Los dos cables están conectados. Vamos a encender la moto y la bobina debería pasar los 100 voltios. Si aceleramos y nos pasa los 100 voltios de corriente alterna está correctamente la bobina. Accedemos la moto y podemos ver que en RELANTIN tiene 20 voltios de acelerado. Y nos llegó a 145 voltios. O sea que la bobina está correctamente. Vamos a probar ahora el regulador. Bueno, en la primera prueba que le hicimos el regulador no aumentó la carga que tenía la batería. Entonces aquí probablemente sea el regulador. Vamos a probarle los yodolets a ver cuáles están malos. Bueno, aquí tenemos el regulador viejo y el regulador nuevo. Vamos a probar. Ponemos la escala de yodolets. Activamos yodolets. En el testar. La punta roja lo vamos a poner aquí en tierra. Y con la punta negra vamos a probar aquí. En los cables. El primero. La marca. Una resistencia de. Los variables. De. Seiscientos noventa y siete. Probamos la otra punta. Aquí la punta. Y esta nos marca setecientos ocho. Ahora aquí en la salida. Probamos en la salida. Probamos en la salida. Y. Me voy a marcar un voltaje. Pero nos marca cero. Bueno. Vamos a. Ya sé por qué nos marca cero. Porque. Este. Capacitor. Está cargado. Hay que descargarlo. Eso vamos a abrir. Esta que está aquí tierra. Vamos a hacer un contacto aquí. Para que se descargue. Bueno. Una vez. Ya descargó. Probamos. Y vemos ahí. Que. Va variando la resistencia del yodolet. Va aumentando. La punta roja en tierra. La negra en el rojo. Y vemos que. Va aumentando su resistencia. Nos dice. Hasta mil trescientos. Llegó a mil trescientos. Corre. Ahora vamos a probar el nuevo. El nuevo. Descargamos el capacitor. La punta roja en tierra. Y probamos. El primer cable. Nos marca quinientos ochenta y cuatro. Marcamos el segundo. Quinientos noventa y uno. Ahora marcamos la punta roja. Nos empieza a marcar. Resistencia en yodolet. Del cable rojo. Vamos a ver hasta donde nos llega. El anterior del otro. Nos llegó hasta trece. Bueno. Está mil trescientos. Este como vemos. Ya pasó mil trescientos. Está mil novecientos. La resistencia del yodolet. Del cable rojo. Y esta nos marcó mil trescientos. Este regulador tiene el yodo. De salida dañado. Vamos a montar ahora el nuevo. Y revisamos. Cuanto nos entrega. Bueno muchachos. Ya hemos conectado el regulador. Este es el nuevo. Ponemos en el tester. En la escala T. Corriente directa. Ponemos el cable rojo aquí en este. Que sería el mismo que llega acá. Y acá ponemos el cable negativo. Nos dice. Que tiene doce punto treinta y nueve. Lo que encendamos la moto. Tiene que superar esa carga. Si el regulador está funcionando correctamente. Encendemos la moto. Ahí vemos. Ahí aumentó la carga. Aceleró. Y vemos como rápidamente. La carga subió a catorce. Anximo catorce punto cinco. Catorce punto seis. Ahí podemos ver que. La carga de la batería. Está correctamente. El problema era el regulador. Del yodo LED. De salida era el que estaba malo. Y alteró. La corriente. Y aquí está la batería. Como la dañó. Como la asaflor. Podemos observar. Entonces se reemplazó la batería. Y el regulador. De esta moto NS200. Este servicio lo ofrecemos aquí en Taller Hermanos Roa. Ubicado frente del cementerio. En el banco Magdalena. ¡Bow! ¡Bow!